Voy a estar un año completo y voy a darme chance aquí en Hollywood, nomás de cuenta. Y de repente se cancela la serie y se cancelan todas las series. Caímos encima de una ventana de vidrio, se rompió todo el vidrio, es el vidrio cayó roto, caímos los dos y así. Y cuando él se levantó tenía un cacho, el plexiglas, en la cabeza y sangre. Crecimos viendo la sirenita y que tú quieres pertenecer al mundo de él y para eso te tienes que cambiarte a ti misma. Transformarte literalmente. Y olvidar de tu voz y callarte. Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon, el podcast más interesante de cine que van a poder encontrar en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias por acompañarme en este episodio muy especial que estoy segura que va a ser uno de los mejores que hemos tenido en este podcast. Muchas gracias a Netflix que hizo posible esta entrevista. Y recuerden que si están viendo este video en YouTube pueden escucharlo en las diferentes plataformas de podcast. O si lo están escuchando lo pueden ver también en YouTube. Y bueno pues ya vieron el título de este video, ya vieron la miniatura, ya saben por qué están aquí. Así que haré una breve introducción de mi gran invitada el día de hoy. Porque en la actualidad es imposible hablar de cine mexicano y que el nombre de Marte Higareda no aparezca en la conversación. Desde que interpretó a Renata en la icónica película Amarte Duele, su talento y versatilidad la llevó a convertirse en uno de los referentes más importantes en la industria del cine nacional en la década de los 2000. Entre obras de teatro, telenovelas y grandes producciones cinematográficas tanto nacionales como internacionales, ella es todo un símbolo de la comedia mexicana. Pero su talento no se ha limitado a relucir frente a la cámara o sobre el escenario, ya que aunque es mejor conocida por su labor como actriz, Marta también se ha desempeñado como guionista y productora de películas tremendamente exitosas. Siendo la saga de No Manches Frida uno de sus logros más grandes, pues la película se convirtió en una de las más taquilleras en la historia del cine mexicano. Su talento y dinamismo la ha llevado a compartir pantalla con artistas del calibre de Keanu Reeves, Chris Evans, Jimena Zariñana, Alfonso Herrera de Mian Bichir en grandes producciones y ahora retoma la batuta como guionista y productora en Fuga de Reinas. Producción original de Netflix que por supuesto también protagoniza. Y con ese enorme currículum en el cual omití algunas cosas porque si no nos llevamos aquí dos horas, cinéfilos hablemos de cine con Marta Higareda. ¡Ay, muchas gracias! Bienvenida Marta. Muchas gracias, mientras lo estabas leyendo, de repente empecé a sentir ganas de llorar así de, no manches, me siento tan agradecida con la vida de tantas aventuras que he vivido a través de la actuación y de mi carrera y de lo que me gusta hacer que es contar historias. Entonces de repente fue así de, tuve un momento de realidad de decir, Dios mío, gracias, gracias por estar aquí contigo en este espacio y por toda la gente que hace posible que ocurra en las películas. Y las primeras personas que hacen posible, eso son las personas que la ven. Entonces, me siento súper agradecida. Es que, bueno, no me da la impresión porque más bien tu currículum habla por ti, también tienes un podcast, has escrito un libro en la pandemia, tuviste un libro que fue muy bien recibido. Pero es una persona que constantemente, y lo veo porque se ve reflejado en tu trabajo, estás buscando cómo innovar, cómo producir más cosas, cómo involucrarte en más proyectos, cómo seguir aprendiendo y transformando ese aprendizaje justo en producciones, ¿no? Películas, películas, series, libros, podcast, creación de contenido en redes sociales. Y creo que las personas que tienen como esa ambición y esa visión, que son cosas diferentes, a veces se les olvida justo todo lo que han hecho en el pasado, ¿no? Y darse esa palmadita de, wow, o sea, qué bien lo he hecho. ¡Ah! Y creo que es un buen momento también como para realmente, pues, como reconocer, ¿no? El camino porque, pues, son muchos años que tienes, desde los 14 años más o menos, ¿no? Sí, más o menos, sí, más o menos desde los 14. Aunque realmente siento que el sueño inició cuando estaba más chiquita, el día que mi papá se compró una cámara, y entonces empezamos a hacer sketches, tal cual. Y obviamente, como nadie nos dedicamos al cine ni nada, pues, no sabíamos que se decía acción. Se decía, mi papá decía, uno, dos, tres, ya. Sí, ya. Y entonces mi hermana y yo hacíamos los sketches, luego yo empecé a escribir justamente sketches con mi papá, y luego pastorelas. O sea, yo era una niñita de ocho, nueve, diez años, y escribía pastorelas, y era muy padre porque a todos mis primos les dábamos un personaje. Y yo siempre decía, no, pero es que lo importante es el conflicto, lo importante. ¿Y dónde sacaste tú eso? Pues, no sé. ¿De las novelas, tal vez? Yo creo, de ver películas, de ver películas, o sea, de la historia sin fin y de tal, como que, como que incluso cuando jugaba a las Barbies era así como de, a ver, le decía a mi hermana Miri, ¿no? Tú vas a ser este, 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 no, ese personaje, pues no sabía, ¿no? Entonces tú vas a ser Dal, y cuando el Ken diga esto, entonces en ese momento tú ya sabes que te súper enojas, así. Entonces siempre que jugábamos me decía, Martita, ¿de qué se va a tratar? ¿Cuál es la trama, no? Sí, pues que ya después le pusiste palabras o concepto. Claro. Pero tú generas el conflicto, qué interesante. Exacto, exacto, sí. Y la historia sin fin, me llama la atención que la menciones, creo que nadie, mucha gente vio la historia sin fin, pero creo que nadie había mencionado que era un referente en sus vidas. ¿Qué es lo que te gustaba de esa película? Para mí, todo el mundo de la fantasía, obviamente, me encantaba. O sea, fue de las primeras películas que recuerdo haber visto. Ajá. Y literalmente, no me tocó verla en cine, porque salió antes, ¿no? Como el Canal 5, ¿no? Ajá. Hay una y otra vez. Ajá, la pasaban muchísimo, y me acuerdo que yo decía, ¿qué es esto? Y una vez le pregunté a mi mamá, mamá, ¿existe la magia? Y mi mamá me dijo, sí, es la magia del cine. No. Y ahí fue donde yo dije... Y Cinemex agarró y se robó la frase, ¿no? Dijo, ¡ay! De hecho, a mí se me ocurrió la frase, ¿no? No, se le ocurrió a mi mamá. Denle su crédito, Cinemex, por favor. Sí, entonces me acuerdo que, pues como que ahí empezó esa cosquillita tal cual, y poco a poco empezó a crecer más, hasta que un día sí, de verdad, dije a los 14 años, esto es lo que quiero hacer, quiero ser la noticia. Y creo que tienes que demostrarlo, y digo, lo dices, ¿no? Pastorelas, con la cámara de tu papá, para que los papás, no teniendo como esa, vamos a decir, referencia más clara, ah, es que tu tía es productora, o tu abuelo era, que ellos digan, sí, voy a llevar a mi hija de esta ciudad en donde quizá el arte no está floreciendo, como en la Ciudad de México, o incluso como Veracruz, que es un lugar donde hay mucho arte. Sí. Y la voy a acompañar, ¿no? Porque la verdad es que son los papás en esa etapa tan joven, adolescente, infantil, quienes marcan la diferencia entre alguien que tiene deseos de convertirse en actor, actriz, y alguien que emprende ese camino. Totalmente, y gracias a Dios por mis papás, porque los dos súper, súper apoyadores de todos los sueños de mis hermanos y los míos. Pero no creas que tampoco fue tan fácil, o sea, son papás, ellos dicen, cuando otros papás les preguntan, ¿cómo le hago si mi hijo quiere ser cantante, o actriz, o cualquier profesión artística, no? Mis papás dicen, sean sinceros con ustedes mismos, porque no todos nuestros hijos son talentosos, o sea, tienes que medir en qué realmente es talentoso tu hijo, porque tú puedes estar enamorada de tu hijo porque eres la mamá, y decir, ay, sí, ¿no? Pero vela bien y date cuenta si realmente baila bien y quieres ser bailarina, si realmente quieres ser actriz y realmente puede actuar algo. Y sé sincera contigo mismo. Y una vez que ya te das cuenta, no, sí, entonces apóyalos. O sea, apóyalos súper fuerte. Oh, qué tanto compromiso tienen. A lo mejor no son tan buenos, pero son macheteros, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Yo soy esa persona, siento. ¿Así como más macheteras? Sí, o sea, porque siento que hay veces personas que no se animan a comenzar a emprender algo porque dicen, es que no soy el mejor, o esta persona tiene más experiencia. Pero es que sí, al final creo que las herramientas que vas acumulando con años de hacer algo van a devenir en que te caracterices por tener como esas tablas, pero realmente puedes no haber sido el mejor, ¿no? Desde el principio. Claro, claro, claro. O sea, yo siento que en muchos sentidos no me siento como la mejor escritora o la mejor actriz o la mejor… También ayuda muchísimo que yo soy bien estudiosa. Me gusta mucho estudiar y rodearte de gente que sea muy talentosa también. Porque entonces tú les aprendes a ellos todavía más, ¿no? En cada uno de los proyectos, en cada cosa. Que mucha gente ve una película y de pronto identifica muy claramente, ¿no? El actor, el director. Ajá. ¿Y cuántas personas realmente… Para ti, por ejemplo, Amarte Duele? Sí. Un día en el set, ¿cómo imaginabas tú que iba a ser un día en un set? ¿Y cuáles fueron esas realidades con las que te confrontaste al dar entrada como en ese mundo? Fíjate que fue muy interesante porque yo ya había estado, antes de hacer Amarte Duele, había hecho Zapping Zone, había hecho Disney en My Channel. Entonces, pero es distinto porque ahí eres tú. ¿Lograste en Argentina esa Zapping Zone o aquí en México? Eres tú y entonces estás improvisando a la cámara. A mí me gusta mucho improvisar. Estoy improvisando en la cámara y haciendo cosas. Pero es distinto a que ya estés en el set y hay ciertas cosas que nosotros no nos damos cuenta cuando vemos las películas, pero te ponen unas marcas en el piso a las cuales tienes que llegar para que el foco de la cámara llegue perfecto. Realmente actuar en cine y también en televisión, sobre todo las series que se están haciendo ahorita, es una coreografía que vas haciendo entre el trabajo con el director y tú como actor, el personaje que tienes que estar en el tiempo presente viviéndolo. Más aparte, hay una especie como de sentido de saber dónde está la cámara. Claro. Y cómo ser generoso con los otros actores, porque no puedes taparlos, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Entonces, es una cosa muy interesante como que tu mente está en todo, en ese momento. No puedes estar pensando en, ay, ¿cómo pago la renta? O sea, esas cosas. Tienes que estar ahí en el presente. Y además es interesante porque una escena te puede llevar todo el día, ¿no? O sea, diciendo la misma línea una y otra. Todo el día. ¿Cómo como actriz, a mí me llama mucho la atención, mantienes la emoción cuando una escena se vuelve tan repetitiva? No sé si tengas un caso en específico donde digas, es que esta escena nos tomó, no sé, quizá en producciones como Altered Carbon, ¿no? Que era como ciencia ficción y que tal vez era muy preciso que la luz o el efecto especial a la pantalla, etcétera. Y tuvieras que repetir. Tal vez era una escena que se vio muy sencilla en la pantalla, pero que para ti fue como, uja, no con esa serie en particular, pero cualquier producción. No, cualquier producción. O sea, desde la primera película que hice, como Amarte Duele, hasta ahora hice una serie con Susan Sarandon, muy padre, que se llama Monarca, justamente. Y es siempre lo mismo, el sentido de que repites la escena. O sea, punto que es una escena dramática. La tienes que repetir una y otra vez porque la cámara hace el ángulo, o sea, te vas cerquita, más lejos, la cámara pasa por todos lados, entonces tienes que volverla y volverla a hacer. ¿Cómo le hacemos? Bueno, en mi caso, cada actor tiene diferente método. Yo realmente siento que tengo muy desarrollado la empatía. Entonces, a mí me pasa que cuando la gente me cuenta sus historias, empiezo a sentir lo que sienten ellos. Entonces, cuando yo estoy haciendo un personaje, siento lo que siente el personaje. Y me imagino qué fuerte pudo haber sido esto que le pasó. Y entonces creo las propias memorias del personaje. Entonces, si tienes un momento en el que vas a llorar, digámoslo así, lo que nos hace nosotros en la vida llorar no necesariamente es la circunstancia, o sea, lo que está pasando, sino los botones que te tocan de algún recuerdo pasado que te hacen llorar. O sea, si te pones a analizar un poquito, ¿no? Si alguien te dice algo y esa era una frase que tu mamá siempre te decía y te choca, entonces esa frase para ti es un botón. Y si tú te pones a llorar, por lo general no vas a estar llorando con tu marido por él, sino por toda esta historia que tienes de ese botón que te tocaron. El peso que ha adquirido para llegar a detonar en ese momento. Exacto. Entonces, como actriz, tú generas esas memorias. Son falsas, obviamente, tú las creas. Pero en el momento en el que ya llegas preparada a la película, cuando estás filmando y el otro personaje te va a tocar ese botón que está escrito, tú tienes todas esas memorias que puedes sacar y de repente salen otras cosas. ¿Qué dices? ¿No salió? Bueno, lo hace sonar sencillo, complejo, pero sencillo, pero es una labor gigantesca llegar a hacer algo así. Sí. Bueno, es muy divertido. A mí se me hace divertido, pero es rarísimo. Los actores luego podemos ser raros, porque terminamos una escena así dramática, así, ¡estuve increíble! Dices, ¿qué le pasa? Y tú, o sea, estás bien. Y tú, eufórica. Sí, eufórica. Sí, estuve increíble, sufrí mucho. Oye, me llama la atención que dices eso de los actores luego, creo que hay ciertos estereotipos o prejuicios de los actores, ¿no? Hay los actores con todo el mundo, ¿no? Los abogados son muy así. Los abogados son cuadrados, ¿no? Son cuadrados, sí. Bueno, sí son medio cuadrados los abogados. O siempre están negociando, son peleoneros. Sí, sí, como que hay ciertos estereotipos que algunos sí cumplen. ¿Otros no? Y otros no. ¿Cuáles dirías que son los estereotipos que tú has reconocido más en un actor? O sea, que tú digas, ay, siempre dicen que los actores somos así. ¿Y con cuáles sí te identificas? ¿Y con cuáles dices, no, yo no caigo en ese estereotipo? Por ejemplo, dicen mucho de los actores que, es que sí hay actores así. Yo no me identifico con esto, pero que son súper egocéntricos. Muy leo todos. Sí, o sea, muy, muy, muy leo y que todo el tiempo, a cada rato y en cada momento, se están fijando en el espejo y que, ¿no? Ese tipo de cosas. Narcisistas. Narcisistas, muy, muy narcisistas. Eso es como un tipo de actor o que dicen de los actores, ¿no? Otro que yo, en cierta manera, sí me identifico es que vivimos el momento. O sea, yo, bueno, para ser buen actor tendrías que estar en el tiempo presente cuando estás haciendo las cosas. Entonces, yo soy una persona que me gusta vivir el momento. Ahorita estoy muy aquí contigo. ¿Sabes? Entonces, sí me identifico con esa parte. Y no sé si tengan que ver con mi personalidad o no, pero sí soy de las personas que si pasado mañana me dicen, oye, vámonos de viaje, hagamos algo, como en la película. Vámonos de viaje y de aventura y no sé qué. Yo digo, sí. Y eso está como muy identificado que los actores somos así, ¿no? Como medio impulsivos. Yo no soy impulsiva, pero sí soy mucho como de aventura. Ok, ok. Hay un libro que se me olvidó ahorita el nombre sobre vivir en el presente. ¿Cómo se llama? ¿El de Eckhart Tolle? Sí. ¿Cómo se llama? El poder de la hora. El poder de la hora. Uy, ese libro me cambió la vida a mí. A mí también. Me cambió la vida. A mí también. ¿A ti cómo te cambió la vida? A mí me cambió porque ese libro habla específicamente de cómo dentro de nosotros tenemos una vocecita que todo el tiempo nos está hablando y nos está diciendo cosas. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba leyendo el libro dije, yo me acuerdo la primera vez que yo tuve conciencia de esa voz. Y cómo esa voz te puede arruinar la vida o puede ser tu mejor amigo y tu mejor coach. Y que en realidad son muchas voces diferentes a veces. A veces está tu voz, a veces está la voz de tu papá, la voz de tu mamá, la voz de tu hermana. O sea, y entonces cuando empiezas a ser muy consciente de que esa es la voz que está ahí, a veces tú puedes decirle, no, vos, hazte para allá. Porque mi verdadera yo es esta. Y tú nada más quieres que me hagas sentir mal. Con permiso, ¿sabes? O sea, y empiezas a discernir y eso fue lo que a mí me ayudó. ¿Hace mucho lo leíste? ¿Ese libro? ¿Hace mucho lo leíste? Ese libro lo leí hace mucho, sí. Hace como... Que es clásico el poder de la obra. Canadiense es él, ¿no? Es un autor canadiense. No, Eckhart Tolle. No sé de dónde es, la verdad. Luego me gusta antes de leer el libro como ver a la persona, a ver si no está cancelada. A ver si puedo creer lo que me está diciendo. A mí me cambió en vivir en el presente como tal porque a veces uno usualmente se adelanta al futuro, ¿no? Como que estás aquí pero estás pensando en qué vas a comer más tarde o el compromiso que tienes ni siquiera hoy, sino el martes o el jueves. A mí la frase, y en conjunto con un lama que veo en YouTube que se llama Lama Richen. Ok. Te lo recomiendo, es muy bueno. No conocía de Lama Richen. Lama Richen es muy bueno, pero el concepto de el tiempo no existe. O sea, como esta idea que nos hemos hecho del futuro porque el futuro no existe. O sea, la vida es un constante hoy, ahora, presente. Todo es presente, presente. Y el pasado como que tu mente se aferra mucho al pasado y al futuro, pero le cuesta trabajo estar en ese momento. Es como entender eso y cuando tengo una preocupación, por ejemplo, es que el otro mes tengo un viaje muy difícil de decir, el tiempo no existe. O sea, que tal que nunca se hace ese otro viaje, ¿no? Y ya te angustiaste un mes antes. Y todo lo que te quita de energía pensar, proyectarte y no estar en ese momento, pues si lo cambias es muy... Pero como productora no puedes pensar tanto en el presente. No, ahí sí tienes que pensar en el futuro. Pero es usar la herramienta en ese momento, ¿no? De bueno para esto. Digo, que a mí me encanta que hayas también tomado las riendas para ser productora, porque ser actriz y ser productora y ser guionista es, o sea, como dicen, ¿no? Chile, manteca y dulce, creo que pozole, algo así que es como... Claro, una cosa suma a la otra. Todas las experiencias, todos los libros que lees, las cosas que ves van sumando a tu acervo personal. Pero, ¿qué fue el punto clave que tú dices, necesito experimentar esto de la producción? Que me gusta contar historias. Y pues muchas veces me llegan guiones muy padres, muchas veces no. O muchas veces me llegaban guiones que yo decía, qué gran idea y no se... O sea, como que no se desarrolló, o no se fue hacia un lado o no se fue hacia el otro. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, que a mí, pues de que estaba chiquita, siempre me gusta contar historias. Entonces, me emociona mucho cuando me llegan guiones que son historias súper bien contadas y entonces aprendo de ellos, ¿no? O sea, como que leo y digo, wow, esto es increíble. Y de repente, empecé a decir, bueno, pero si a mí me encanta contar historias, ¿por qué no empiezo a aprender a contar historias? A hacer la nacionalidad. Y a hacerlas, exacto. Pero surgió todo como entre eso y una especie de, lo que podría llamarse una tragedia en la vida, pero que cuando la ves con el tiempo, te das cuenta que era una oportunidad oculta. Yo me mudé a Los Ángeles en el 2008 y yo llegué con mis ahorritos y aparte, ¿no? Ganando en pesos, pero gastando en dólares. Y renté mi departamento por un año entero porque dije, así ya no hay pretexto. Claro. Voy a estar un año completo y voy a darme chance aquí en Hollywood, no más de cuenta. Y entonces me quedo en una serie muy padre y de repente se cancela la serie y se cancelan todas las series. Todas las series de esa época porque hubo una huelga de escritores súper fuerte. Claro. Y entonces nada se estaba grabando, nada se estaba castellando, nada. Y yo me acuerdo que dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ella pagué un año aquí de renta. ¿Y qué voy a hacer? Entonces dije, bueno, por algo pasan las cosas. Me voy a meter a estudiar cine. Siempre me ha gustado escribir, siempre me ha llamado la atención producir. ¿Por qué no meterme a la escuela otra vez? Entonces volví a la escuela y como había la huelga de escritores, todos estos escritores muy buenos, no podían escribir. Entonces lo que estaban haciendo era dar clases. Muchos de ellos estaban dando cursos. Entonces ahí fue donde yo empecé a tomar curso tras curso tras curso y regresé a México con el guión de Te presento a Laura y el de Casa Sé Quien Pueda. Entonces terminó mi año y para mí fue como un año de universidad, de agarrar una cosa que parecía un obstáculo, convertirlo en una oportunidad y llegar a mi país diciendo, a ver, somos muy buenos en contar melodramas en aquella época, ¿no? No hemos hecho casi comedia, o sea, ¿dónde está nuestra comedia? Y a mí que me encantan las comedias y la comedia romántica, ¿dónde está? Y entonces llegué con eso aprendiendo como estas cosas que hace muy bien Hollywood, que es que cuentan historias universales. O sea, que si tú ves la película, a mí me gusta escribir este tipo de historias. Puedes estarla viendo tú siendo mexicana, como una coreana, viéndola como alguien francesa y todas se van a identificar con la película, con esta última, ¿no? O sea, Fuga de Reina, así la vamos a hablar ahorita. Pero justo eso es lo que yo, o sea, lo que a mí me pasó y de ahí empecé a producir. ¡Guau! Y tuviste buenos maestros. Muy buenos maestros. Digo, porque tus primeras dos historias de producción se convirtieron, no fue como que, ah, un trabajo que, este, eh, le fue bien. No, no, fueron historias que, películas que les fueron gigantes en taquilla en México. Sí, sí, sí. Cuando producé mi primera película, la produje con Chris Hull, que él había hecho ya varias películas en México. Y la segunda la produjimos mi hermana y yo con Alejandra Cárdenas. Y fue Cásese Quien Pueda. Y fue una maestría. O sea, porque ahí yo estaba, me acuerdo, en el departamento de arte, en el departamento de... de mi hermana, ahí sí, no. En el departamento de arte, de vestuario, de tal. Como muy al pendiente de lo que iba pasando, pues para poder contar la historia que el director y yo teníamos en mente, ¿no? Ok. Y como actriz pasándote al otro lado, ¿hubo algo que aprendiste como a dimensionar más la labor que llevaba a hacer? Por ejemplo, hoy tenemos una escena que se va a grabar en la playa. Y tú decías, ah, pues como actriz yo sé qué implica grabar en la playa, ¿no? Que el sol, que lo que me tengo que cuidar, o el calzado. O sea, no me voy a poner esos calcetines, lo que tú quieras, ¿no? Pero como producción hubo algo que tú dijeras, jamás como actriz yo hubiera entendido o dimensionado lo que implicaba hacer eso. Sí lo dimensionas más, claro que sí. O sea, sin embargo, ¿qué es combinación de las dos cosas? A mí me gusta, me gusta mucho la gente. Entonces, cuando yo iba y hacía películas, desde Amarte duele, Niñas mal, todas estas películas, hablaba yo muchísimo con el crew. Me la pasaba mucho tiempo platicando con el equipo. Entonces, en una de las películas que hice, que se llamó Sin Memoria, un productor que se llama Ben Odell. Unas pocas películas de ciencia ficción podríamos decir que en México. Ajá, en México. Muy buena. ¿2009, 10? Sí, qué impresionante. Es que me acuerdo mucho que... Ya tengo tan buena memoria. Sí, tienes. Que tengo un canal de YouTube. Y empecé a hacer críticas como en el 2012. Ajá. Pero estudié cine, entonces la carrera... Tengo muy presente a ver esa película, porque es un experimento de un género que no se hace en México. No. Entonces, me quedó muy grabada esa película. Sí. Fíjate que, bueno, el productor de esa película es el productor de todas las cosas que hace Eugenio Herbez ahora. Se llama Ben Odell. Y me acuerdo que yo le dije, oye, a mí me gustaría un día producir. Y él me dijo, bueno, ¿y por qué no te quedas a las juntas de producción después de que terminamos de filmar? Y entonces, bueno, yo me sentadita ahí, ¿no? Terminaban de filmar y ahí en el comedor se sentaban todos y empezaban, a ver, mañana vamos a tener... Y yo así de, ¡ah, guau! O sea, hay todo un armado detrás que está la gente pensando, obviamente, en el crew, en el director de fotografía, en los rieles que van a poner, pero también, ¿dónde colocamos a los actores cuando entre toma y toma? ¿Dónde...? O sea, es un monstruo producir una película. Sí. Y es una gran responsabilidad y también es muy divertido. Y se nota que tienes un hambre de aprender todo el tiempo. Sí, me gusta aprender. ¿Hablas inglés, francés y pues español? No, hablo francés, pero estoy estudiando. Pero estoy estudiando. Está bien. Una pregunta medio sos antes de pasar a hablar de fuga de reina. Sí, soy nerd. ¿Eres la niña de los plumones? Sí. Cuando estás en Estados Unidos, usualmente, digo, porque todos tenemos, como dices, la voz, ¿no? Pensando en lo positivo. Sí. ¿Tus pensamientos son más en español o en inglés? Sé que suena tonto, pero a veces uno piensa en inglés cuando hablas inglés. Yo, dependiendo con quién estoy hablando. O sea, obviamente, ahorita estoy pensando en español. Ajá. Pero si estoy allá y estoy hablando con alguien que hable inglés, se me cambia el switch. Y en la noche sueño en inglés más si estoy allá. Y si vengo acá, sueño con subtítulos. No, sé en español. Pero doblaje. Pero doblaje. Pero doblado. Sí, así se mueve la boca y luego la cosa. Que la meta es empezar a pensar en francés sin darte cuenta, ¿no? Sí, todavía eso me falta mucho tiempo, sí. Oye, Marta, hay que hablar de Fuga de Reina. Fuga de Reina. Qué gran nombre, ¿eh? Fuga de Reina. Gracias. Siempre se llama así porque luego los guiones tienen títulos como diferentes, como, ¿cómo se dice? No temporales, sino. Sí, como, sí, título temporal. Provisionales. Provisionales. Sí. Fuga de Reina siempre fue. Fuga de Reina siempre fue Fuga de Reina. Sí. Como que a mí me gusta mucho la mercadotecnia, entonces se me ocurrió, de hecho, se me ocurrió primero el título. Ah, mira. Que específicamente todas las cosas que les iban a pasar a las reinas. Pero se tenía que llamar Fuga de Reina. Fuga de Reina, sí. Y todo surgió realmente, la historia fue porque me junté yo con mi mamá y sus amigas. Ah. Que yo la acompañé a una reunión de ella y sus amigas. Esto fue hace mucho tiempo. Y de repente yo empecé a escuchar las historias que contaban y de repente una de ellas dice, oye, ¿por qué nunca nos fuimos de viaje por carretera? Siempre lo quisimos hacer. No, pero es que mira, llegó la vida, los hijos, las estrías, ¿sabes? O sea, como que. La vida, los hijos, las estrías. Exacto. Y entonces yo dije, esto está súper interesante para hacer una película. O sea, cuando a mí se me ocurrió esta historia de Fuga de Reinas, yo estaba a punto de empezar a filmar Cases de Quien Pueda, imagínate. ¿Qué? Eso son como ocho años. Eso fue, o sea, Cases de Quien Pueda la hicimos en el 2012. 11 años, 12 años. Ajá, imagínate. O sea, todavía no la había escrito ni nada, apenas era una idea en mi cabeza. Pero bueno, y la historia justamente se trata de cuatro amigas, cada una se cuenta con personalidades diferentes que cuando, o sea, ahora que ya salió la película, la gente dice, es que yo tengo una amiga así, o yo soy ella, o yo soy ella, ya sabes, o sea, yo soy como ella, porque son cuatro personalidades distintas, arrancando con Marilu, que es Alejandra Ambrosi, que es una excelente actriz y divina persona, que hace el personaje de Marilu, y Marilu es una dedicada, amorosa y súper dulce persona, que todo gira alrededor de su marido y de sus hijos. Ok. ¿No? O sea, como entregada a la familia. Luego está el personaje, mi personaje, que soy, yo me casé con un Narciso, estoy muy, muy, muy enamorada de él, y él está muy, muy enamorado de él. Todos están enamorados de él. Todos, según él. Este, y entonces. Y él es político. Y es político. Entonces, lo que pasa con el personaje de Patty es que él la está presionando mucho para que se opere las boobies más, o sea, otra vez, porque va a salir en todos los periódicos y en todas las cosas porque él va a ganar la candidatura, ¿no? Entonces ella se desborda por su marido y se olvidó de ella misma, y se olvidó de su sueño de ser escritora y escribir libros. Luego está el personaje de Famela, que está interpretado por Paula Núñez, que también, ¿no? Maravillosa actriz. Y ella, el personaje, Famela, lo que pasa con ella es que es la mandona en su casa. Ya. ¿No? Súper workahólica y súper así, y entonces el pobre marido se siente tercero o cuarto en la lista de prioridades. Súper devaluado. Y aparte, se quiere embarazar, pero tiene un tema de que no ha podido dejar las cenizas de su mamá, que están, pues todavía las tiene en la casa, a pesar de que ya pasaron años que murió la mamá, y tiene la casa tapizada de fotos de la señora. Sí, no se ha desprendido. No se ha desprendido, pero se quiere embarazar. Entonces hay una cena muy chistosa donde el marido y ella están tratando de tener, ¿no? Intimidad, y él así voltea a ver todas estas fotos de la señora y dice, no puedo, tu mamá me está viendo. Este, luego está el personaje de Estrella, que es Valeria Vera, que es un personaje increíble también, porque es la típica amiga que tú y yo tenemos, no sé si tú seas ella, o sea, tú me vas a decir cuál de todas eres más tú. Una combinación. Ajá, que es súper como alma libre, no se quiere casar, no quiere tener hijos, y está feliz. O sea, es como cada una de ellas, estamos cada una de nosotras interpretando un tipo diferente de mujer, porque las mujeres somos muchas diferentes capas, ¿sabes? No somos solo a mí, una nada más, ¿no? Este, pero bueno, todas decidimos hacer este viaje justamente por carretera, en un convertible rojo, y todo lo que crees que va a salir bien sale mal en la película. O sea, bueno, no en la película, a la de ellas. En la película también, porque te da mucha risa todas las cosas que le están pasando. Y dentro de todo se meten en problemas súper fuertes con unos maleantes, y para salir de los problemas se defienden a sí mismas, haciendo unas cosas que están espectaculares en la película. Que sacan como internamente de todo su acervo, ¿no? Sí. Que no pensaban que ellas mismas pudieran hacer algo así. Exactamente. Como supervivencia. Súper, pero supervivencia mezclado con comedia, mezclado con acción. O sea, tiene como muchas secuencias la película de acción. Si viste qué pasó ayer, o The Hangover, como se llama en inglés, o este Bridesmaids, que es este, ¿cómo se llama? Damas en Guerra. Damas en Guerra. Sí, te va a gustar este tipo de película. Ok. O sea, es muy divertida. Apela a esa audiencia. Sí, totalmente. Y también está un personaje sorpresa, que no puedo decir obviamente mucho lo que sucede con esta chica. Espolear. Porque no quiero espolear, pero es una chica que recogemos en el camino, que se llama, en la actriz se llama Claudia Pineda, y que también lo hizo espectacular. Entonces al final terminamos siendo cinco. Ok. Pero la quinta en discordia. Ya van a ver por qué. Me parece súper interesante, Marta, porque mencionas esta visita con tu mamá. ¿Cuántos años tenías, más o menos, cuando fuiste a esa reunión de señoras? No sé. Sí. Veintitantos. Sí, pero es que fui a varias. O sea, con mi mamá fui a varias. Cuando ya me decidía que esto ya es una historia que sí quiero escribir, fue cuando estaba haciendo casas. Pero eso habla como de un, digo, lo has mencionado mucho, no eres muy empática, pero de un poder de observación. Sí. Que va más allá solo de, ay, este señor es así, o ese señor se comporta de esa manera, o ese niño, sino que tu mente lo traduce a una narrativa, ¿no? Una historia. Es súper interesante porque al final creo que en tus películas y lo que sigas produciendo, pues entra todo eso que tú has observado. No, creo que es Ian McKillen, el que no estudió actuación. Ajá. Y le preguntan en un foro como, ok, sabemos que tú no estudiaste actuación. ¿Qué puedo hacer yo si no tengo tal vez el dinero, el espacio, las herramientas para estudiar actuación? Ok. Y él dice, observa. Ajá. Observa a la gente. Dice, yo no estudio actuación, yo observé cómo la gente reacciona, cómo la gente se mueve, cómo la gente hace microgestos. Ajá. Y tú eres muy observadora. Sí. Y me imagino que estos personajes, pues, de alguna manera, no que sean así, que conozcas exactamente a la persona, pero han sido personas que tú has conocido, mujeres, amigas. Totalmente. Amiga de la amiga que han, que impregnaron la historia, ¿no? Y lo que comentabas, eso hace que se pueda la gente identificar con eso. Totalmente. O sea, creo que una de las cualidades más importantes que tienes que tener como contador de historias, hay varias, pero una es la observación y la otra es la imaginación. Ok. ¿No? O sea, tener como la apertura de decir, ¿qué pasaría si? Y entonces, si observé a tal persona y a esta otra que es como una divertida de la vida, pero esta otra que es una dedicada a la familia y a los hijos, pero esta otra chica que se olvidó de sus sueños y quiere escribir una historia. Y a todas las metemos en un coche y viven una aventura, ¿cuál sería la aventura si se encuentran con unos maleantes en carretera y se meten en un lío de la que nadie las puede sacar más que ellas? Así empieza. Ajá. Y entonces ya empiezas a crear como, ¿no estaría increíble irnos? Y que de pronto no pueden salir de la ciudad porque se volteó un camión de pollos y hay una estampida de pollo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que digo yo, esto se vería tan padre en una película. Y que, por ejemplo, ese estampida de pollos, digo, ser mexicano también suma a esa imaginación, ¿no? Y tú que estuviste en Estados Unidos y yo estudiaste también en Estados Unidos, creo que sí existe una ventaja que a veces no es perceptible para nosotros que vivimos aquí y que tomas perspectivas, es que México, México mágico ahora sí, ¿no? Claro. Las cosas que pasan en México. Todas las cosas que pasan y tenemos tanta creatividad. Eso. Los mexicanos somos, o sea, eso típico que dicen, el típico que dicen el gancho en vez de antena, o sea, se nos ocurren cosas para solucionar problemas que quizás si hubiera nacido yo en otro país sería muy diferente, no escribiría comedia y no se me ocurriría tanta. Que también sabemos transformar la tragedia en comedia. Mucho. Porque a veces es lo único que nos ha quedado, ¿no? Pues ya no nos rígamos de eso, ¿por qué? No nos queda de otra. Y ¿sabes qué? Que a veces no pasa tanto tiempo, ya pasó media hora, 15 minutos, ya hay un meme de lo que algo que es horrible que acaba de pasar, ¿no? O tú mismo, ¿no? O sea, como que, digo, es como esta tropezarte y lo te ríes, es decir, no, qué tonto me y tropezándome, pero siento como mexicanos tenemos eso también de ya reírnos un poco de nuestras tragedias a veces. Totalmente. Y si eso lo ves en la película, pues. Sí. Yo, o sea, digo, no está en la película, ¿no? Pero yo tengo momentos en mi vida que digo, esto tiene que estar en una película. O sea, me fui con una amiga de viaje en España y allá ya ves que la gente anda topless, ¿no? Y entonces yo, ay, aquí. Bueno, pero allá, no, no, no en la calle, ¿no? No, no, en la playa. Perdón, en la playa. Sí, dije en la playa, ¿no? Ah, dije España. Y van a comprar boletos para España. La gente va a decir, me mintió Marta y la verdad no hay gente, aquí no están topless. No, en la playa. Y entonces yo me acuerdo que ven unos chicos súper guapos que los habíamos visto ya varias veces y mi amiga así de, es que están guapísimos. Y yo, qué loco. Bueno, pues vamos a meternos a la playa. Yo en esta onda como que, sí, a la playa, a las dos. Y mira, gracias a Dios que yo en ese momento no me quité el brasier, pero mi amiga, sí. Entonces se quita el brasier y nos sentimos así como que dos mexicanos perdidas en España, ¿no? Y de repente, así felices las dos y, vamos a cantar una canción, sí, hay que cantar una canción. Y cuando yo volteo y así, se nos están, se están robando nuestras cosas. Entonces, eran unos gitanos que nos estaban siguiendo, no porque les gustamos, sino porque nos vieron bien mensas, que traíamos la cámara con la otra cámara, con el teléfono. Entonces, de estas cosas que uno dice, claro, si lo ves en una película, ¿no? Ay, sí, quitándotelo el brasier y crees que era, no sé qué, cantando. Un mundo ideal, no sé por qué se nos ocurrió. Un mundo ideal. Y cuando volteamos, los gitanos estaban llevando las cosas. Entonces, yo corrí detrás de los gitanos en bikini y mi amiga corría tapándose la chicha. O sea, ese tipo de cosas, digo yo, no manches, qué padre ponerlas en una película, ¿no? Ay, qué malas, ¿sí los recuperaron esas cosas? No, claro que no, tuvimos que ir a la embajada a sacar pasaportes nuevos. ¿Y el pasaporte? Ah, traíamos todo, o sea, cuando dije todo, todo venía. Nunca más, ahora andas con tu cangurera transparente de antiagua, con tu pasaporte en el mar. Topless. Cantando Hakuna Matata. Cangurera topless, que cantando Hakuna Matata. Pero está padre, ¿no? Porque también, la observación, pero, y digo, tú me dirás aquí porque tú eres guionista, pero terminas también plasmando tu persona en las historias, ¿no? A pesar de que hables de un hombre de 60 años, tal, hay algo de Marta en ese personaje. Totalmente. Eso me hace súper interesante también. Fíjate que en esta película, obviamente es comedia, obviamente pasan muchas cosas, como le he contado, ¿no? Acción, todas las cosas que pasan. Pero hay un mensaje tan profundo en la película y tan bonito, que es que nosotras como mujeres nos definimos por nosotras mismas. No se trata de compararte con ningún hombre, o sea, nada, nada que ver con eso. Se trata de ti y de que, por ejemplo, existe la frase mucho esa de, ah, es que no me dio mi lugar. No, es que tú toma tu lugar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, yo, cuando estaba escribiendo la película y antes de escribirla, tuve yo un proceso de transformación súper fuerte en donde me di cuenta que la manera en la que yo me enamoraba, yo que hago comedias románticas, me llevaba a un gran sufrimiento. Ok. O sea, en las películas era increíble, pero mi historia de amores eran súper tristes. Ok. Entonces, me acuerdo que yo dije, ¿por qué tengo yo esto? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Y yo dije, claro, es que esta idea de sentir que tu pareja te complementa. La media naranja, ¿no? La media naranja. En el momento de esa media naranja ya no está, colapsas. O en el momento, si tú eres la media naranja de alguien más y le fallas un poquito, es el fin del mundo, ¿no? Entonces, como que aprendí este tipo de cosas y en la película hay muchos diálogos bien bonitos que hablan de eso. O sea, como del personaje de Marilu de, claro, yo me creí el cuento de hadas y la manera en la que mi marido me enamoró. Pero es que realmente, y ahora no llegó a mí, se le olvidó mi aniversario. Si era mi príncipe y me cantaba y ahora se le olvidó mi aniversario. ¿Por qué? No, pues no es que él me invisibilizó. Yo me invisibilicé a mí misma. Está bien padre todo lo que habla la película. Digo, obviamente, dentro de las escenas, ¿no? Dentro del pollo. Hay comedia y que rescatan un pollo y que explotan cosas y así, sí. Pero eso está muy interesante porque no se queda en la superficie y habla también de tu proceso y tu madurez emocional como persona, ¿no? Exacto. Y cómo lo depositas en un guión. Quizá si ahora volvieras a escribir, te presento la hora o casi que pueda. No es que cambiara la historia por completo, pero tal vez habría estos subtextos o destellos de otro tipo que también como sociedad hemos cambiado. Y ahora somos más conscientes de muchas cosas, ¿no? Hablaba ahorita con el equipo, el documental de Pamela Anderson, que también está en Netflix. Primero vean Fuguerrenas y luego ven el documental. Eso no hubiera pasado ahora. No. O sea, el que se le filtrara a un sex símbolo, a una estrella, a una actriz, un video de porno con su esposo, ya no sería igual. Ya una persona no perdería su carrera por eso. No, al contrario, hay personas que hacen su carrera haciendo ese tipo de cosas. O sea, al revés. Exactamente. Y es como conforme ha avanzado la sociedad, también nosotros nos hemos vuelto más conscientes. La información también en internet, la apertura que hay, ¿no? Y eso se ve en las narrativas. Claro. Incluso en comedias románticas. Y digo, creo que, ¿tú sientes alguna responsabilidad, Marta, como en ese tipo de cosas, en tus guiones? O sea, como de, además del entretenimiento, ¿qué puedo aportar con esta historia? Sí, claro, por supuesto. O sea, de la misma manera en la que a mí me gusta ver películas que me dejan algo, cuando escribo películas, quiero que de alguna manera le dejen algo a la gente. O sea, en el caso de Fuga de Reinas, te digo, van a decir, las personas que ya la han visto y que les están encantando, no solamente es como, claro, está muy divertida. No, sí tiene un mensaje, y un mensaje súper bonito de cuántos tipos diferentes de mujeres somos y habemos. O sea, y como, y además como trenzado en este mensaje está el tema del amor romántico, no es el amor real. El amor Disney. Con el que crecimos nosotras también, de la sirenita y el príncipe. Exacto. Es que nos hizo mucho daño. Muchísimo. Como digo, Disney sí te quiero mucho y todo, pero no puede ser el daño que nos hizo el amor Disney, la verdad. Totalmente. O sea, a mí me gustan las películas de Disney, lo quiero decir, pero crecimos así, crecimos viendo la sirenita y que tú quieres pertenecer al mundo de él y para eso te tienes que cambiar a ti misma. Transformarte literalmente. Literalmente, aprender cómo caminan, aprender cómo se mueven y olvidar de tu voz, dejar atrás a tu voz y callarte. Entonces, es como, qué fuerte. O sea, no es el mensaje realmente de la sirenita, pero eso es como la... y que si él te besa, entonces te va a liberar del castigo de la bruja y te vas a rescatar. 100%. O sea, yo como que digo, bueno, ¿por qué no escribir una historia de había una vez una princesa que se enfrentó a sí misma y se volvió una reina? O sea, es un poco como lo que ocurre en Fugarrenas, ¿sabes? Y que ahora, y se han cambiado las narrativas también. Sí, ya las han cambiado. Digo, Producen es un ejemplo un poco de eso, ¿no? Moana. Moana. Moana está increíble, no tiene, no es, o sea, no, es una, es una historia increíble donde una chica que quiere salvar a su gente, a su tribu y así. En la isla. Y se hace amiga de Maui y salva, o sea, juntos salvan a todos, ¿no? Porque también no es minimizar al hombre, es, no sé, bueno, yo personalmente creo que nos complementamos. Eso es algo que se me hace bien bonito entre los hombres y las mujeres, nos complementamos. Claro, sí, sí, porque luego existe esta mala interpretación del feminismo, ¿no? Como esta idea de evaluar al hombre cuando la búsqueda es la equidad, ¿no? Y también en las historias que dices tú que hay mujeres, pues empezar a retratarlas ya no en esta caricatura de antes, ¿no? Que quizá pues era la narrativa que consumíamos y con la que estábamos de acuerdo, pero ahora se exigen más matices en los personajes también. Ajá, eso lo van a ver, justo pasa eso en la película y creo que también en mi vida personal, como voy aprendiendo y voy creciendo y me van pasando cosas. Entonces, uno como, creo que es parte de, si eres pintor, pintas de lo que sabes, si eres escritor, escribes de lo que sabes. Eso es algo que siento que a mí me pasa cuando escribo. Estaba escribiendo Cásase Quien Pueda y en ese momento me acuerdo todas mis amigas estaban casando, estaba el tema de Cásate con el chico perfecto, el maravilloso, el no sé qué, ¿sabes? Y entonces era como de, bueno, eso versus el ser auténtica. Y es una historia de una chica que realmente termina encontrando su autenticidad en la selva y dejando todo el mundo superficial. Entonces, que era un proceso en el que yo, yo no es que estaba viviendo lo que le estaba pasando a Ana Paula, pero yo empecé a observar esas cosas, esas como diferencias. Y lo mismo me pasó ahora con Fuga de Reina. Es una catarsis también, ¿no? El poder expresarte a través de los personajes. Claro, claro, porque no solamente tengo mi voz y mi personaje de Patti que está divertidísima, sino que también tengo otros personajes los cuales pueden decir todas dentro del mismo mensaje, pero estos otros puntos de vista. Ok. Oye, Marta, ahorita tengo un par de preguntas, ¿no? Pero Netflix es una plataforma que va a llegar al mundo, por así decirlo. Y mencionabas la universalidad de las historias que te gusta contar. Sí. ¿Has recibido en redes sociales o cuál ha sido uno de los mensajes como más inesperados en cuanto, o sea, alguien de Croacia que te dijo, oye, a mí esta película, tu personaje, ¿tienes alguna experiencia así? Sí, tengo, en diferentes, desde Suiza, Filipinas, las Islas Filipinas, o sea, como gente que ha visto películas y que me han escrito y que yo digo, ¿qué? ¿Desde dónde estás escribiendo? Y no eres latino, sino que has visto la película y digo, wow, qué impresionante es eso. Porque sí son historias universales. Y no solo eso, sino que algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de Todos Caen, se va a hacer un remake en Estados Unidos en inglés de la película que hicimos Amarillo. Ah, ok, no sabía. Sí, va a estar bien padre. ¿Y quién va a ser tu personaje? Todavía no, o sea, todavía no deciden quién va a ser. Yo voy a ser el personaje que hizo Claudia Álvarez. Ah, tú vas a aparecer también en la película. Yo voy a ser la película, sí, voy a estar en la película. O sea, no soy productora de la película, pero voy a estar en la película. Te han hecho esta pregunta de si se hiciera una historia de tu vida, ¿quién te gustaría que te interpretara? Wow, qué difícil pensar en eso. Si se hiciera una historia de mi vida, ¿quién me gustaría que me interpretara? Ponle que ya tienes 80 años y van a ser tu trayectoria como todo lo que has hecho, ¿no? Sí, sí. Actriz, guionista, productora. Pues no ha nacido la persona. Bueno, fuera más joven, vamos a decir que tiene 50 y va a ser alguien de unos 20. Está difícil también, ¿no? Está difícil también. Bueno, vamos a eliminar la temporalidad. Híjole. Actriz ahorita joven que tenga tu edad más o menos, que tú digas, ay, ella le quedaría a ser Marta y Gareth. No lo sé. ¿Tiene alguna propuesta? ¿Ale Ambrosi? Ay, sí. ¿Ale Ambrosi es mexicana? Pues sí, ella es mexicana. Ella es un poquito más grande que yo, pero... Paola Núñez tal vez podía ser. Paola Núñez. Es que Paola tiene una energía más, como más imponente. Y Ale es un poquito, o sea, como siento que nos parecemos más a Ale y yo. Como más sweet. Más, ajá. Y de Estados Unidos, ¿quién podría ser? De Estados Unidos, ah, justo la mencionamos, a ver. La chica que hizo... ¡Lily James! Lily James. ¡Ah, Lily James! Creo que ella podría ser... ¿Hiciste algo con Lily James? No, no he hecho nada todavía con ella. ¿Por qué tengo la idea en la idea de que sí? No. No. ¿Será porque ella cuando estrenó Cenicienta fue más o menos cuando tú estabas en McFarland? Ah, puede ser. Pues tengo la idea del Junket en el Four Seasons en ese mismo tiempo-espacio. ¡Qué padre! Lily James. Lily James. Agente Lily James. Tome nota. Tome nota de esto. Marta, cuando estás en la calle, restaurantes, bueno, de entrada es difícil ese nivel de fama que tienes, pero... Bueno, ahorita me cuentas si quieres, pero ¿cuál es la producción por la que más te reconocen? Película, proyecto en el que has estado, que dicen... A veces incluso la gente va con alguien que yo no sé por qué no te conocerían, porque todos te conocen, pero ¿qué dices? Marta, es la de... Me dicen mucho, a Marta duele, obviamente. Cásase quien pueda y no manches Frida. Esa es la trinidad. La trinidad. Sí. Y te dicen Renata algunas personas. Mucho. Sí, sí, sí. Ay, a ver. Y le dicen al hijito chiquito, tómate una foto con Renata. O me dicen, yo le puse a mi hija Renata por esa película. Es muy padre. Eso es lindo. Y la hija ya es bien grande. Ay, oye, ¿qué ha pasado? Es que no te pasa lo... Oye, ¿qué momento la embarazaste? No te pasa eso también de que yo te veía cuando estaba chiquito en la primaria y tú... O sea, que tú ves a la persona que tal vez tiene 17 años. Y que han pasado 20, pero ¿cuánto ha pasado a Marta duele 20 años? Sí, 20 años. No, no, la pandemia fue el aniversario. Sí. Y tú dices, ¿a la torre? O sea, esa persona tenía en la primaria cuando yo ya estaba... ¿Sabes qué me da mucha risa? Cuando es Halloween y la gente se disfraza de Renata y Ulises. Y empiezan a mandar los... Los memes y yo decía, no, pero empiezan a mandar las fotos y yo digo, ¡qué divertida! Sí, pues es que marcó una... Realmente, bueno, la cultura popular, ¿no? Que se marcó. Sí, totalmente. ¿Y tú cómo te sientes con el reconocimiento, pues justo, ¿no? En espacios públicos. ¿Es algo a lo que ya estás acostumbrada? Sí. Es que te digo, yo soy extrovertida, gracias a Dios. Entonces, se me... O sea, como que eso se me da. Luego he estado... Me ha tocado estar con algunas otras amigas actrices que dicen, ¡ay, no, no! Vámonos, ¿sabes qué? Y yo no soy como... ¡Ay, sí! ¿Por qué? Porque soy extrovertida. O sea, no... Creo que ahí sí no tiene nada que ver. O sea, la gente que si ustedes ven que alguien se esconde y así, no es porque están en contra de, ¿no? De que se les acerquen, sino que es porque son introvertidos. O sea, yo lo justifico de esa manera porque es justificable. En mi caso, a mí me gusta, pues, platicar y así. Y a veces me quedo platicando un rato a ver y de dónde vienes tú. Y así, me gusta saber porque todas... Es lo mismo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, como que todas las personas somos los protagonistas de nuestra propia historia. Y todos tenemos una historia que contar. Entonces, si yo tengo chance de escuchar la historia de alguien, eso me gusta mucho. ¡Ay, qué interesante! Y anotas las ideas que tienes para futuras... O sea, me imagino que en este momento tienes ya proyectado... No le gusta esto a Eckhart Tolle del Poder de la Hora, pero ya tienes proyectado en el futuro ciertas ideas, ¿no? Ya, ya tengo. Y de hecho, tengo justamente así en mi teléfono archivo... O sea, tengo algunos archivos de diálogos que escucho. O sea, de diferentes personas en general. Y estoy yo sentada en el aeropuerto, estoy en un restaurante, escucho un diálogo de alguien y agarro mi teléfono y lo anoto. Porque ya sé que en alguna película que voy a escribir voy a decir... Ah, ¿cuál era ese diálogo? Me voy a meter y lo voy a encontrar. ¡Qué interesante! Y en cuanto a llevar las historias a la ficción, volteándolo un poco, ¿hay algo de la ficción de películas que tú hayas visto que hayas usado en tu vida real? Digo, por ejemplo, el ejemplo más claro es como escucho un ruido. Voy a ir a agarrar un bate. Como que eso lo viste en las películas. O sea, tú naturalmente no vayas a agarrar un... Porque ni tiene uno un bate en su casa, ¿no? Pero ¿hay algo que hayas visto en la ficción que sí hayas aplicado como en tu día a día? ¿De algún personaje que te hayas quedado o algo así? Algo que, claro. Una vez me pasó que andaba yo... Tenía un novio en aquella época, diferente. Y le pasó... Hubo una especie como de... Vento, o sea... Un viento. Un viento. Mary Poppins venía llegando a la ciudad. No, pero sí una cosa horrenda. Estábamos en... Tipo por San Miguel de Allende. Y entonces empezaron a levantar algunos techos laminados. O sea, una cosa que fue impresionante. Y entonces el chico con el que andaba en ese momento vio que un pedazo de plexiglas, o sea, como de este vidrio pero plasticoso, estaba volando, iba hacia mí. Y él se... O sea, me cubrió así tal cual. Y se aventó sobre mí. Y caímos encima de una ventana de vidrio. Se rompió todo el vidrio. O sea, el vidrio cayó roto, caímos los dos así. Y cuando él se levantó tenía un cacho, el plexiglas, en la cabeza. Y sangre. Y me acuerdo que yo me quedé viendo y yo tomé entrenamiento. Cuando hice la película con Keanu Reeves, tomé entrenamiento como enfermera. O sea, un poquito. No estoy diciendo que ahorita te coso algo, ¿no? Pero... Ay, justo tengo un dolor aquí. Y entonces, me acuerdo que yo me le quedé viendo y dije, necesito en este momento recordar mi entrenamiento literal. Entonces fui, lo senté, le dije a la gente, por favor, tráiganme hielos, tráiganme agua, tráiganme y tráiganme un... Quítate la camisa y, ¿sabes? O sea, sí. Y lo puse ahí y entonces traté como con cuidado, pero muy despacito de remover el vidrio y tapar con mis manos como la sangre y todo lo que estaba... Pero se me vino el cuero cabelloso. O sea, fue una cosa súper fuerte. Y yo así de modo película. O sea, sí, trajeron los hielos, lo puse y yo le hacía preguntas una y otra vez hasta que llegara la ambulancia. O sea, era como entré en un estado de, esto no está pasando en una película, esto es la vida real y aquí estoy. Y estoy haciéndolo. O sea, pero en una parte de mí también decía, ¿dónde va a decir el director corte? ¿Dónde está la cámara, no? No, la cámara no. ¿Dónde van a decir corte ya que esto se acabe? ¿Sabes? Entonces, mucho, o sea, muchas de las cosas que uno como actor vive se te quedan. Pero eso es la más... Por ejemplo, soy muy buena para disparar. Ajá, ajá. Y si nunca, yo disparo una vez por un comercial que se hizo de una balística, de una cosa... Qué fuerte es disparar una pistola. Siento que la gente que nunca dispara una pistola no se imagina que hasta te duele aquí un montón. Sí, 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 sí. Y hay toda una técnica. Entonces, cuando yo hice Alter Carbon, justo también para Netflix, te enseñan cómo usar un arma. Y me acuerdo que yo, pues, empecé a ir a... Le llaman los shooting rings, ¿no? Donde vas a disparar. Ok. Y yo sé cómo armar un arma y cómo desarmar un arma. O sea, ese tipo de cosas que dices, guau, qué padre profesión, ¿no? Porque vas aprendiendo eso y... Claro. Y habría algo que... Bueno, salió bien librado tu expareja al momento, ¿no? Sí, muy, muy bien. Sí, fue una buena intervención esa. Sí. Muy handy tener eso... Súper, sí, claro. No, gracias a Dios todo bien y llegamos al hospital y lo cosieron y no pasó nada. Pero, o sea, como que sí he vivido muchos momentos en donde entra ese lado como de actriz, pero está pasando en la vida real. Que me gustó, ese consejo lo voy a tomar, no dejarle de hablar a la persona. Es interesante como mantenerla, haciéndole preguntas. Claro. Para que esté consciente, presente, presente, presente. Ay, por un momento mi cabeza fue así, no dejarle hablar a la persona, si es sexy, ya ni le hablo. En ese momento del pasado, ahorita no. Ahorita ya dejó de... No, sí, cuando está en una crisis, sí, en ese momento, háblale, ¿no? Ya nos quedó encatillando al final. Te iba a contar otra que también no he metido en una película todavía, pero que digo, es que esto tiene que estar en una película. Ajá. Estaba yo cortando con un novio, tal cual, cortando con él en ese momento. En ese momento, aquí acabó. Porque había descubierto que él me había mentido y le había descubierto una mentira así horrendísima. Y de esas que dices, no puedo creer. De esas que tiemblas, ¿no? Ajá. Y entonces, él me dijo, no, para comprobarte que eso que dice tu amigo que hice, no lo hice, este, grabé la conversación con esta persona para que escuches. Entonces, estábamos en el coche, imagínate esto, periférico. Y entonces me dice, aquí está la grabación, para que veas que le hablé a este tipo y no me vio donde dices que te dijo que me vio. Entonces, le da play a esta y suena, a ver, güey, a ver, ¿qué te dije? Vamos a ensayar. Cuando yo te haga esta pregunta, tú me vas a decir esto y esto, güey. Y entonces, y yo venía escuchando eso. Y él se puso tan nervioso que no sabía qué botón apretar para apagar el sonido, ¿no? Del coche y yo nada más, era, en otras épocas se conectaba el cable, ¿no? Entonces yo nada más así, pum, desconecté el cable. Y yo así de, ¿estás de acuerdo que aquí cortamos? Y yo, no, ¿cómo crees? No me vas a cortar. Y yo, claro que te voy a cortar, o sea, ve lo que acabo de escuchar, no puede ser. Pero íbamos manejando. No, pero entonces volteó todo, no, el tipo de, no es lo que escuchaste, pero es que sí. Y llegamos a mi casa y yo, lo siento, o sea, aquí terminamos. Entonces nos bajamos del coche. Y entonces cuando nos bajamos del coche, él estaba súper furioso y él tenía una camioneta blindada. Y entonces me dice, te vas a arrepentir, vas a ver. Pero estaba súper enojado de que lo estaba cortando. Y en eso yo lo vi y dije, bueno, pues ya, bye. Me subí a las escaleras y cuando nada más volteo, lo veo tirado en el piso. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes cinco años? ¿Estás haciendo un berrinche? No. Pues resulta que lo que pasó es cuando me dijo, te vas a arrepentir. Y abre la puerta de la camioneta blindada, se pega en la nariz, se rompe la nariz. Y entonces está ahí en el piso y me dice, no, 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 estoy haciendo un berrinche. Me rompe la nariz, te lo juro, de perfil egipcio. Así de ilustración egipcia de perfil, la nariz, pero él de frente, así. Y yo, ¡ah! Y era así de, ¡ah! Mi nariz de perfil. Y yo, sí, de perfil. Entonces me dice, ¿qué hacemos? Yo te voy a llevar al hospital ahorita. Lo llevé al hospital. No. ¿Sabes? O sea, como, de estas historias que dices, qué chistoso, pero, pues ahora es chistoso, ¿no? En su momento así, un drama, ¿no? A la torre, ¿no? O sea, no sé, hay demasiados elementos en esa historia. Todo mal. Omití algunos, por cierto. Además. Así está bien. Sí. Bueno, tienes mucho material para el futuro. ¿Y ciencia ficción te gustaría repetir? Bueno, ya estuviste en la serie, estuviste con, ¿sin nombre? Sí, con, ah, bueno, sin memoria. Sin memoria. Justo se nos olvidó. Sí, sin memoria. Sí, este, me gustaría mucho hacer ciencia ficción. Y algo que también, no he hablado mucho de eso, pero te lo quiero contar. Muchas gracias. Eh, quiero dirigir. Ajá. Quiero dirigir. Tengo muchas ganas de dirigir una película y, bueno, o varias, si me gusta hacerlo. O sea, lo quiero probar y si me gusta, pues lo seguiré haciendo. Este, entonces estoy muy emocionada porque estoy escribiendo ya esa película que quiero dirigir. ¿Y te gustaría dirigir y actuar también? Sí, pero más bien hacer como un tipo de película donde vemos muchos actores, en donde todo no recaiga solamente en mi personaje. Claro. Para que yo tenga la habilidad de poder también dirigir a todos los demás, ¿no? Sobre todo en una primera apuesta, ¿no? En dirección. Y ya para ir cerrando, Marta, ahora sí. ¿Cuáles son, hablando de directores y películas, de tus grandes referentes? Ay. Películas que realmente te han impactado. Impactado. Guillermo del Toro. Ay, me fascina. Qué bueno que ganó Lózcan en Pinocho. Eso nos puso muy alegres a todos porque si no íbamos a ser un balenche. Sí, es maravilloso. Es un gran, gran director. Además, se me hace que es una gran persona, ¿sabes? O sea, yo he tenido la oportunidad de hablar con él dos veces. O sea, no creas que sí, que lo conozco muy bien. Pero me fascina lo que hace y cómo lo hace. Y cómo siempre les mete a sus películas este elemento de fantasía. Me encanta. La fantasía es algo que te gusta mucho. Pues me gusta, pues justo creo porque inició mi historia con la historia sin fin. Pero me gusta la ciencia ficción, me gusta la fantasía, me gustan los thrillers. Y yo que escribo comedia, es como las mismas herramientas que usas para escribir comedia, las usas para escribir un thriller. ¡Guau! Eso es muy interesante. Jamás hubiera hecho la conexión. Sí. Marta, qué rápido se me pasó el tiempo platicando contigo. No, estoy muy entretenido. Muchas felicidades por tu carrera, por este proyecto nuevo, por tu visión. Y también porque quizá consciente o inconscientemente, pero tu trabajo es una inspiración para muchas. Voy a decir mujeres porque es para todos. Gracias. Pero el ver cada vez más mujeres en la industria, incluso tener directoras, ¿no? Mexicanas, cada vez con proyectos que llegan a más gente. Creo que marca muy fuerte a generaciones por venir. Entonces, muchas felicidades. ¡Ay, muchas gracias! Muchas, muchas gracias. Y creo que mi segunda entrevista en la vida fue contigo por Mark Farland, justo. ¡Guau! En 2014. ¡Qué emocionante! Fue una gran experiencia. Muchas felicidades también a ti. Porque siento que estás como, desde el principio, como muy a la vanguardia. O sea, como muy a lo que viene. Hay pocas personas que han tenido tu visión y tú empezaste a hacer esto mucho antes de que todo YouTube explotara a la manera que explotó. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces digo, ¡guau! ¡Qué padre! Que también tenemos historias similares, que las dos venimos, no de la Ciudad de México, ¿no? Como de provincia, queriendo cumplir nuestros sueños. Y felicidades porque, número uno, haces muy bonito tu trabajo. ¡Muchas gracias, María! Y qué padre que a lo que te dediques sea tu pasión. Gracias. Con una gran motivación para seguir este proyecto y para lo que sigue del año. Todo el mundo te conoce, pero ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Y si puedes claramente volver a invitar a la gente a ver Fuga de Reinas, que ya está en el top de lo más visto en Netflix en su primera semana. Sí, muy, muy emocionada porque le está yendo muy bien. A mí me pueden encontrar justamente en Instagram y mis redes sociales como arroba, Marta y Gareda. Así estoy en todos lados. También tengo un podcast, tengo dos podcasts padrísimos. Uno que se llama De Todo Mucho con Jordi Rosado, que sale todos los martes y estamos en YouTube y estamos en, pues ahora sí que en cualquier plataforma también donde escuches tus podcasts. Y tengo otro podcast que se llama Infinitos, en donde ahí hablo más justo como lo de Cartole, ¿no? Como de crecimiento personal, espiritual, estrategias para manifestar, sanación de diferentes tipos. Está bien interesante. Ah, ¿me paro? A ver. Me regreso desde... Durante todo este programa se me ha ido saliendo una chichi. Entonces... Ya tienes un equipo específicamente cuidando. Tenemos un equipo aquí que ha ido editando y aquí atrás hay varias personas porque estamos tratando como de taparlo cada vez. Y entonces volvemos a la entrevista muy felices. Y entonces lo que dije es que si estoy como la señora del Issste, que se le sale una chichi. El símbolo del Issste. ¿El símbolo del Issste? ¿El símbolo del Issste? ¿Algún meme? ¿Le viste o...? ¿Aquí en México? ¿El del Issste o...? Ah, no, es el IMSS, es el IMSS. Tampoco hubiera sabido. ¿No? No lo tengo, veo las letras solo. Que lo veas, vas a decir Marti Gareda. Ah, sí. Cada vez que usted pase enfrente de un Issste, recuerde. No. Pero esto que te digo, hay comedia en mi cabeza. Siempre ocurre comedia en mi cabeza. Por eso escribo justo películas. Eso está muy bien. Y estás en el podcast, tienes dos podcasts. Ah, tengo dos podcasts. Tengo uno que se llama De Todo Mucho, que está increíble, con Jordi Rosado. Padrísimo porque hablamos de temas de todos tipos. O sea, desde paranormal hasta extraterrestres, hasta cómo tener una mejor relación con tu pareja. Hasta historias y anécdotas que contamos él y yo. Y le está yendo muy padre, está muy bonito ese podcast. Y tengo otro que se llama Infinitos. Infinitos es más como de estrategias para materializar lo que tú sueñas a tu vida. Yo he tenido la fortuna de crecer leyendo muchos libros que justo me han enseñado estrategias para cumplir mis sueños. Entonces, de repente nació durante la pandemia como estas ganas de decir, oye, voy a compartir todas estas cosas porque sé que a mucha gente le van a funcionar. Y los comentarios de la gente son hermosísimos. Marta, me funcionó esto. Marta, qué bueno que intenté con esto y ahora me sané de esto. O sea, está bien padre. Guau. Bien padre. Te iba a preguntar de los libros que mencionaste. Sí. ¿Tienes además del Poder de la Hora otro que nos recomiendes? Sí, el que, bueno, lo dijimos fuera de él. Sí. Pero Una Nueva Tierra, del mismo autor. Obviamente voy a recomendar el libro de mi novio. La Escuela de la Grandeza se llama. Ya está en español. Este, es muy buen libro. La Escuela de la Grandeza. La Escuela de la Grandeza. Está muy, muy bonito. Y El Poder de la Intuición. Hay otro libro de Wayne Dyer que es maravilloso. Muy bien. Wayne Dyer, El Poder de la Intuición. Sí. Bueno, Wayne Dyer, todos los libros de Wayne Dyer. ¿Y tu libro todavía lo podemos encontrar en...? Mi libro todavía no lo publico, fíjate. Ah. Todavía no. O sea, mi libro lo estoy escribiendo en este momento, pero creo que en algún momento del año que viene lo voy a publicar. O sea, he escrito cosas, pero no he escrito tal cual el libro. Pero he publicado algunos como pensamientos y cosas de así artículos, pero no el libro todavía. Pero muy pronto. Cinefilos, pues vayan a ver Fuga de Reinas. Pueden también tener un maratón de todo lo que ha protagonizado Marta y Gareda. ¿Podemos esperar un No Manches Fría 3 o eso no se está cocinando aún? En este momento no, no se está cocinando. En este momento no. Sin embargo, hay una película que estoy cocinando increíble, muy diferente a todas las cosas que hemos hecho, Omar Chaparro y yo. Ah, ok. Ok. A esperar otro proyecto nuevo. Sí, otro proyecto nuevo. Que no es Detective Pikachu. No, es Detective Pikachu. Sí, es ella. Sí, es ella. Es como un libro con Omar Chaparro. Van a seguir a Marta en sus redes sociales. Escuchen su podcast porque seguramente van a poder encontrar, pues, esta otra parte de valor que ella puede aportarles a su lado más espiritual o más emocional y estoy segura que les va a encantar. Gracias por escuchar este podcast. Estaré leyendo sus comentarios. Compártanos si les gustó mucho. Y recuerden que pueden suscribirse al canal de Hablando de Cinecon. Nuevamente, gracias a Netflix por esta fantástica oportunidad. Gracias, Marta. Gracias a ti. Gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bravo. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.